Pero que esta ley, nuevamente, no venga con los oportunistas del viejo régimen, donde hubo mucho presupuesto. Pero en Oaxaca, hasta hoy, se sigue quedando en incógnita, en manos de quién está ese dinero, de los sismos y de la gente que perdió sus casas. Y eso no dice nada, muchos compañeros. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque hay fijación de postura de los diputados y diputadas sobre las inundaciones de Tabasco y de Veracruz. Vamos a escuchar dos intervenciones, una de Movimiento Ciudadano y una de Morena. En su intervención, el diputado del Movimiento Ciudadano, como siempre tratando de sacar reja política, hoy están culpando al presidente López Obrador de las inundaciones de Tabasco y de Veracruz. Dicen que él es el culpable. Pero estos señores nunca comentan nada que los culpables son esos gobiernos neoliberales que no hicieron nada para prevenir esas inundaciones que en otras ocasiones ya había sucedido. Vamos a ver cómo la diputada de Morena, que por cierto, seguramente es familiar de ese gran presidente Benito Juárez, porque es de Oaxaca, le da un calladón de hocico, amigos y amigas. Vamos a ir a ese video. Tiene la palabra el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Social. Diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados, uno de los mayores desafíos que actualmente enfrentamos es el cambio climático. Problemática que es producto de la actividad humana, pues las altas concentraciones de gases efecto invernadero se traducen en graves inundaciones, prolongadas sequías, intensos huracanes y un aumento del nivel del mar. También enfrentamos la pandemia del coronavirus, una pandemia sin precedentes desde la gripe española. La actual pandemia ha tenido un pésimo manejo, porque se ha privilegiado la ideología política por encima de la técnica y la ciencia. De ahí, que el peligro de desastre siempre esté presente en nuestro país y debamos contar con un conocimiento más profundo del riesgo, el cual ya queda establecido en esta nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, que en Movimiento Ciudadano votaremos a favor, porque debemos apostarle a una sociedad resiliente, una sociedad preparada, que tenga la capacidad de enfrentar los desafíos de los cuales resulte fortalecida. Difundir la prevención en todos los rincones del país y apostarle a la gestión integral del riesgo son dos pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país, porque cuando nos referimos al riesgo de desastres, nos estamos preparando ante una eventualidad futura. La aplicación de la ciencia a la gestión de riesgos nos dará la capacidad para que los desastres naturales no interrumpan la vida cotidiana de las personas, pues, lastimosamente, han sido siempre los pobres los primeros en ser los más afectados ante una eventualidad. Compañeras y compañeros diputados, con esta ley estaremos mejor preparados ante la probabilidad de daños y pérdidas futuras, pues si bien la sociedad civil en México tiene una de las mejores capacidades de reacción frente a un evento como lo vivimos en los sismos de 1985 y de 2017, no sólo debemos ser una sociedad reactiva, sino también preventiva y resiliente. Tenemos que mitigar y reducir y prevenir cualquier riesgo de desastre natural. Por ello, hace unos meses presenté una iniciativa a los artículos tercero constitucional para enseñar la cultura de la protección civil y la prevención de desastres con la finalidad de salvar o guardar la integridad de la población, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la infraestructura productiva, fomentando la solidaridad y la participación social. Hago votos porque la Comisión de Puntos Constitucionales pueda aprobarla a la brevedad para que dicha iniciativa complemente a la ley que hoy estamos discutiendo. Si invertimos en prevención con técnicas y conocimiento de vanguardia, también evitaremos que el mal manejo de los niveles del agua en las presas de las termoeléctricas de la CFE termine inundando grandes superficies y poblados de bajos recursos. Lo vimos en Tabasco en 2007 y hoy lo volvemos a ver, pero lo ideal es que no vuelva a ocurrir jamás. ¿Ven por qué es importante apostarle a la prevención que a la reacción, diputados, de la mayoría? Se los pregunto a ustedes porque en el presupuesto que habrá de ejercerse el próximo año, ustedes, diputados de Morena, únicamente aprobaron 200 millones de pesos en el tema de la prevención. Una burla, sin contar que dentro de los 109 fideicomisos que también ustedes eliminaron, se incluía al Fondem y al Fopredem. Y lo más irónico es que el mismo día que entró en vigor el decreto por el que ustedes extinguieron dichos fideicomisos de prevención y atención de desastres, también ese día Tabasco tuvo que ser declarado estado de emergencia por las inundaciones en gran medida por la incapacidad de este gobierno. Parece que a este gobierno lo persiguen sus incumplimientos a sus postulados de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo. Mientras el país se polariza, se deja en el olvido a la población más vulnerable. Por décadas no se ha atendido el tema de la prevención. ¿Saben por qué? Porque las obras de mitigación del cambio climático y la inversión en prevención de desastres no generan votos como los programas sociales. Pero les aseguro, compañeros de la mayoría, que sí salvan vidas. Por amor a México, apostémosle a la prevención, porque la evolución mexicana será resiliente o no será. Es cuanto, compañera Presidenta. Muchas gracias, diputado Cheja Alfaro. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputada Sauri. Con la venia del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, más vale invertir en prevención que gastar en recuperación. Pero que esta ley, nuevamente, no venga con los oportunistas del viejo régimen, donde hubo mucho presupuesto. Pero en Oaxaca, hasta hoy, se sigue quedando en incógnita, en manos de quién está ese dinero, de los sismos y de la gente que perdió sus casas. Y eso no dice nada, muchos compañeros. Esta nueva ley, que se presenta por parte de la Comisión de Protección Civil, se establece conforme al marco internacional de Sendai, para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, el cual es considerado un instrumento que ayudará a que los gobiernos gasten menos en reconstrucción causados por desastres. Sabemos que México es uno de los países con mayor número de desastres naturales, debido a nuestro clima, el cual provoca mayor cantidad de fenómenos naturales severos. Nos encontramos dentro de las 10 principales naciones que padecen de afectaciones geofísicas, hidrológicas, meteorológicas y climatológicas, conforme un estudio realizado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas, presentando un total de 150 desastres naturales del 2000 al 2019, y donde emiten como observación final que la mayoría de las naciones han fallado en prepararse apropiadamente para prevenir afectaciones. Para México, el impacto económico en pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales es muy alto, por lo que se debe considerar mecanismos sistemáticos planificados de atención a los desastres y la reconstrucción con una visión de desarrollo sostenible. La reconstrucción después de un desastre no puede depender de la reasignación de recursos como ha estado ocurriendo, por lo que es importante considerar instrumentos financieros que apoyen a la prevención, por lo que incluir la gestión integral de riesgo de desastre en esta nueva ley es de gran importancia, ya que se da un enfoque más profundo de lo que implica el riesgo, reconociendo nuevas fases de evaluación y reducción de los riesgos por medio de la previsión, identificación, prevención, mitigación, preparación y atención a emergencias y no quedarnos con la visión de ser sólo un país reactivo. Este dictamen retoma iniciativas que se presentaron por varios grupos parlamentarios para la creación de una nueva ley, incluyendo la bancada del Partido del Trabajo. Además de que se plantea la importancia de un Atlas de Riesgo, dándole todo un capítulo en donde considera la importancia de contar con este instrumento para que sea parte de la elaboración de políticas y programas en un proceso de intervención del riesgo de desastre. Con información nacional, estatal, municipal y de demarcaciones territoriales como una nueva herramienta de análisis y posibles escenarios para una estimación de pérdidas en caso de desastre en viviendas, infraestructura y áreas de seguridad. Esperamos que esto incentive a que los 2.446 municipios del país realicen y actualicen sus Atlas de Riesgo. Se considera un programa de reconstrucción que permitirá que las construcciones se realicen bajo mejores condiciones y con un mejor riesgo del que existía antes del desastre causado por una amenaza natural. A pesar de muchas discusiones, reuniones, mesas de trabajo, foros en varios estados con personas interesadas y actores de protección civil en el ámbito nacional e internacional, quienes dieron su opinión y recomendaciones respecto a esta nueva ley, consideramos en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo que aún quedamos debiendo a la población, debido a que faltó tomar en cuenta propuestas que enriquecerían más este dictamen. Faltó un mayor interés de participación e inclusión por integrantes de la comisión y falta de sensibilidad por parte de la presidenta. Pero estamos dando un paso muy importante hacia el compromiso que tenemos de cambiar un país reactivo a un país previsivo. Sabemos que las leyes son perfectibles, se adecúan a los tiempos y a la sociedad, por lo que esta ley se irá fortaleciendo conforme a las necesidades de los ciudadanos. Los sismos del 2017 nos dejaron una gran experiencia, que fue el de fortalecer el marco normativo en materia de transparencia, debido a que muchos de los recursos donados y aportados para la reconstrucción de los estados afectados no llegaron a su destino. Se quedaron los bolsillos de quienes representan y representaron los responsables de protección civil en los estados. Hubo opacidad en el manejo de estas donaciones, conforme lo informó la Auditoría Superior de la Federación, por lo que en esta ley se prevé que las autoridades que no actúen con ética y compromiso se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para su sanción. Será un compromiso del grupo parlamentario del Partido del Trabajo fortalecer y vigilar la aplicación de esta nueva legislación, ya que de ella depende gran número de vidos. Es cuanto, diputada Sauri. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García García. Gracias, diputada García García. Nosotros mandaron millones y millones de dólares que nunca aparecieron. Inclusive la oposición siempre pidió una auditoría para buscar esos dineros. Amigos y amigas, hoy la oposición en esos tiempos era gobierno, se opusieron. No aceptaron esas auditorías. Se hicieron los sordos. Se hicieron como si la Virgen les hablara. Son cínicos, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo video.